Formalidad y caos en donde al parecer la gente ya se olvidó, ya dejó atrás el COVID-19, ya dejó atrás la idea de la pandemia, dejó atrás completamente el distanciamiento social y prácticamente no se cuida. El uso de la mascarilla en muchos casos también se está dejando de lado. Y a esto hay que sumarle, bueno, decía el desorden que genera muchas veces la informalidad y el caos que es la madre de todos los vicios y todos los problemas en nuestro país particularmente. Vamos con el informe preparado por Líbero Velote. Plátano, viejo amigo, plátano, viejo, plátano, viejo, viejo, ya nos vamos, nos vamos. En las periferias de la ciudad, muchas veces el desorden toma el control de los mercados populares y el terrible caos vehicular aparece apoderándose de las vías y bloqueando los cruces. Están también los vendedores ambulantes que se suman a ese desorden y como en el puente Caquetá, toman las zonas peatonales e incluso parte de las pistas. Hay que trabajar para llevar alimento a la casa, hay que trabajar, pero hay que trabajar con la mascarilla puesta. Te veo chambeando pero sin mascarilla. No te dejes respirar bien. No, pero es eso o que te contagie. No, sí tiene razón esa parte, pero un poco que fastidio, no te dejes respirar bien. Oye, caballero, hay que trabajar, yo sé, pero no en la pista, ¿no? Estoy recogiendo ya. Hay que trabajar, yo sé, pero no en la pista, caballero. Está usted en un paradero de compra. Aquí en Caquetá, como en muchos otros mercados, ha vuelto la informalidad tal cual y como la teníamos antes de la pandemia. Los vendedores hoy han convertido el puente en otro mercado ambulante. Caballero, siempre la mascarilla puesta. Ah, ya, entonces me la pongo ahí. No, no, me voy arriba, ahí, ahí. Usted está vendiendo. No. Usted está aquí nomás conversando con el caballero. Nada más. Pero tiene que tener la mascarilla puesta. Ya, ya está, pues. Está en medio de un mercado, los mercados son los principales focos de contacto. Ya, pues, entonces ya me puse, pues. Ahora. No se la quite. Ya, ahí le pico. Utilizan las veredas como mostrarios y caminar se dificulta, pues estas han sido invadidas por decenas de carretillas que venden de todo, incluso artículos de segunda mano. Aquellos que se arrepienten ya no tienen por qué tener miedo de esa peste. Por ejemplo, ahorita yo te veo trabajando, como debe ser. Sí. Pero estaba sin mascarilla hace un ratito. No, la mascarilla no me saco, yo estaba comiendo ahí mi quinoa, mira. Yo te he visto sin mascarilla. Te he estado tomando esto, eh. Para que no te vayas con la duda, ¿sí? No me lo voy a tomar. Pero siempre con la mascarilla puesta. Por supuesto, eso es lo que yo le digo a todos los compañeros acá. En este paradero la población se acumula peligrosamente hasta para cruzar la pista en los semáforos. La afluencia de público es tremenda y lo más alarmante es que muchos, al parecer, han olvidado el uso de la mascarilla. Este ocampante y despreocupado en el interior del mercado de Caquetá no tenía mascarilla puesta, pero más grave que eso incluso era que tampoco tenía la intención de ponérsela. ¿Qué estás comiendo? ¿Chicharrón? ¿Y la mascarilla? Ah, eso cuando ya no existe, eso es pura mascarilla del gobierno. No me digas, ¿tú también? ¿Ah? ¿Tú también piensas así? Sí hay, pero ¿a qué perro no ha caído eso? Te veo caminando en medio del mercado de Caquetá, tranquilo, tú relajado, y sin mascarilla. ¿En serio no crees en el coronavirus? De algo nos vamos a morir, eso es la verdad. ¿Pero tú estás joven todavía, pues? ¿Todavía no? No, todavía no, pero... ¿Todavía no? ¿Todavía te queda tiempo? De algo nos vamos a morir, te lo por seguro. ¿Tienes familia? ¿Sea de eso o no sea de eso? ¿Tienes familia en casa, te esperan? Si por ellos al menos, de repente no por ti, ¿tú no crees? Se me ha quedado la mascarilla realmente, pero bueno. ¿No la trajiste? Se me ha olvidado. ¿Te olvidaste la mascarilla? ¿Y no regresaste cuando te acordaste, no regresaste a casa? Ahorita que me estoy dando cuenta porque tú me estás diciendo. O sea, tú todos los días sales sin mascarilla, es inormal. Así como él, encontramos a muchos comerciantes que creen quizás que el coronavirus ya no está más entre nosotros. Un sol, un sol. ¿A sol? ¿Estás vendiendo o no? Sí. ¿Estás vendiendo bien? Sí. ¿Pero con COVID o sin COVID? Nada, sin COVID, nada. ¿Cómo sabes? ¿Estás sin mascarilla? No, no tengo miedo, pero... Madrecita, la mascarilla... Claro, tienes que tenerla bien puesta. Por tu edad te puedes contagiar. Yo no me contagio. No, ¿cómo sabes? ¿Cuántos años tienes? Tengo ya 70, 80, 20, ¿no? ¿Ya ves? 80 años. ¿Población vulnerable? Ni COVID, nada, ni... No, no digas eso. Te puedes contagiar y tu familia... No te contagiar, va a morir también. No digas eso. Tu familia va a tener que cuidar de ti. Para evitar eso, la mascarilla bien puesta. 80 años siempre ya fui ya. Allá hay un señor que tose y sin mascarilla. Y si le llaman la atención se pone mal creado. Medio crepito, está por allá. ¿En pleno mercado? En pleno mercado. Hay tanta gente reunida. Están caminando y el señor se tose así, todavía tosido. Es un asqueroso. Es inconsciente. Le llaman la atención y todavía se pone medio grosero. Tenemos que seguir unidos para que no se avance esta pandemia. Y calme ya, porque si no, nos olvidamos que no, que no hay pandemia, no, todavía estamos. Puede haber una ola ahí. La avenida San Pablo, en los alrededores del exmercado mayorista de La Parada, es un caos total a cualquier hora del día. Los clientes recurrentes a este mercado informal deben caminar despacio por la pista, sorteando estibadores que a su vez bloquean a los mototaxis, autos y hasta camiones. Todo transcurre en un desorden crónico impune que ninguna autoridad ha podido controlar hasta el momento. No nos confiemos demasiado porque nos parezca que siguen disminuyendo el número de pacientes, el número de personas contagiadas. La infección se va a producir si no uso mascarilla y tengo en este momento virus. Pero si ya no tengo virus, ya pasó dos meses y ya no tengo virus, ¿cómo las voy a infectar? Sin embargo, la recomendación de seguir utilizando la mascarilla es porque este virus lo conocemos más o menos. Además, el mal uso de la mascarilla siempre está presente, sobre todo en los vendedores. Al parecer aquí las veredas y las pistas les pertenece a los comerciantes. Vemos que los principales cruces de esta zona del distrito de La Victoria, como San Pablo con Sebastián Barranca, se encuentran infestados de informalidad. Los espacios públicos han sido ocupados para venderles de carbón, verduras, frutas y animales. El riesgo está en la propia población que va a comprar y si no sabe mantenerse distante o no sabe cubrirse la boca o no tiene las precauciones que corresponden, por supuesto que podría infectarse. En Comas, el mercado Chacracerro en la zona de La Pascana, es un hervidero de gente que en muchos casos tampoco respeta la norma obligatoria del uso de mascarillas. Buenas tardes, señora, la mascarilla, le hago recordar. ¿Ha visto la cantidad de gente que hay aquí en Chacracerro? ¡Ay, sí! Hay una cantidad tremenda de gente y los mercados hoy en día son los lugares de contagio. Por supuesto que sí, pero ¿qué se hace? Hay que trabajar. Claro, tiene que trabajar pero con la mascarilla puesta. ¿Dónde está su mascarilla? ¿Perdón? ¿Su mascarilla? ¿No tienes mascarilla? ¡Uy, sí! Si no, como estoy acá solito, ahorita he acabado de comer, me he sacado la mascarilla. Tienes que tener la mascarilla puesta. Y a veces son las personas de la tercera edad las que peligrosamente dejan de usar el cubrebocas. Caballero, ¿más seguro es que se ponga su mascarilla? No, no, místale. Disculpe. Claro, usted es una persona de la tercera edad. Sí. Usted se puede contagiar y... Ya, yo le voy a decir, mira, mira, soy de la tercera edad. A veces también sufro de corazón y a veces me falta aire. Ya ven, no es aún con eso. Pero entonces, pero vamos al problema importante. Aquí ya vemos mucho de la tercera edad, como está el señor, de que tenemos que salir para buscarnos los reales para poder sobrevivir. Eso es verdad. Ya, porque a mí no me ha tocado ni el bono, ni un beneficio de esta edad. Ya sabemos mucho que no han podido recibir nada. Eso es verdad. Usted tiene que trabajar. En esa parte, yo quiero que llegue, ojalá, oído de esos altos, sobre todo los alcaldes, que aquí nos están pidiendo a buscarnos la papa diaria. Señor, veo que compró sus lentes. El problema es que no tiene mascarilla. Sí, compadre, la tengo. Y si quiere, te pregunto. Además, el distanciamiento social también es dejado de lado. No tienen distanciamiento social, pero usted en especial no tiene la mascarilla. Al menos ellos están protegidos porque están muy juntos, pero tiene la mascarilla, usted no. Ya, ok. Ya, gracias. Hay que tener la apuesta. Ya, hermanito, gracias. ¿Sabe que aquí en este mercado, en los mercados hoy en día, están los pocos infecciosos? Claro. ¿Aviso la cantidad de gente que hay en este mercado? Claro, claro. Acá trabajamos todos los días, sí, hermano. Como en este restaurante al paso, en el interior del mercado de Chacracerro, aquí al menos 20 personas amontonadas en un pequeño espacio, almuerzan un ceviche que les podría salir mucho más caro de lo que pagaron por él. Y también en Villa El Salvador, los exteriores del mercado 24 de junio se llenan de informalidad y de un tráfico insostenible. En la última semana pasaron dos accidentes aquí en Villa El Salvador, en el cruce de la avenida central con arriba Perú. Dos accidentes dentro de la última semana. Por favor, por el desorden, por falta de un semáforo, que es recomendable, porque es una avenida principal con una semi-principal. Acá tampoco hay semáforo. Acá también es un peligro. Y acá hace lo que quieren los militares. Sí, acá, sobre todo, falta un semáforo, amigo. En las mañanas de las calles aledañas, los ambulantes salen listos con sus carretas para vender en alguna esquina. Si dejan de hacerlo un solo día, en casa no habrá que comer. El alcalde que se ponga al día con el pueblo, porque acá también las avenidas, el camión no pasa por las casas, solamente pasa por las avenidas principales nada más. Está muy mal el alcalde ahorita. Así, la informalidad se convierte en parte del día a día en muchos mercados de la ciudad. Y conforme se acercan las fiestas de fin de año, la situación empeora. Recuerde que el uso de mascarillas continúa siendo obligatorio y esencial en la lucha que todos tenemos en contra del coronavirus. Plátano, viejo, amigo. Plátano, viejo. Plátano, viejo, viejo. Ya nos vamos, vamos. Plátano, viejo, viejo.